Ya como vamos a ir cambiando la nueva producción 2022-20VNC De Discomóvil Venezuela Vamos a bailar los de los temas Sonido Discomóvil Venezuela Discomóvil Venezuela Uno de los temas que quiero mandar y dedicar A toda mi gente que estamos trabajando fortemente Algo de los grandes temas sabrosos Muy a la manera y muy al estilo Que esa noche les quiero dedicar a cada uno de todos ustedes Algo de la música Algo de la nueva arqueza que está sonando solamente con unos cuantos sonidos Pero nosotros tenemos el privilegio De tenerlo limpiecito Compartido gracias a mis grandes amigos En la nueva orquesta Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Vamos a ganar de pareja esa noche Porque venimos a bailar sabroso Venimos a bailar cheverón Aguántame tantito carnal Vamos a bailar Se llama te quiero solo para mi Porque así soy de egoísta Y de tóxico Te quiero solo para mi Chaparrita Patita se mueve cajeta Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Un saludo para mi camarita José Pérez Acaba de llegar del gabacho ¡Vamos!! Vamos a ganar de pareja Hola mi gente de Dominguito Arenas, Puebla Se llama, se llama Ven que te quiero solo para mí Dicen España Reyes, Egipto Faraones El Domingo Arenas, San Luisín, San Juan Chicos Plus, los sureños 13, los más frejones Siempre con el sello que los distingue Una familia 13 Domingo Arenas, San Luisín, Venezuela Ven que te quiero solo para mí Porque así soy de tóxico chaparrita Patitas de molcajete Ven que te quiero solo para mí Mira que sabor En amor necesito tu calor En amor solicito tu perdón En amor necesito tu calor En amor solicito tu perdón Ven que me abrazo por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Ven que me abrazo por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Si te salga como la ciudad En la necesidad de hablar Bienvenido, estás escuchando Vamos a bailar sabroso Esta noche Es el disco móvil Venezuela Que veré, que che veré, que che veré, que che veré Ven que te quiero solo para mí Viene la producción 2022 Ven que te quiero solo para mí Ven que te quiero solo para mí Ven que te quiero solo para mí Mira que sabor Anda el ingeniero Trueno El ingeniero Trueno El niño de las luces bonitas dice Ven que te quiero solo para mí ¿Dónde estás? Vuelta sin vueltas Vuelta sin vueltas Vuelta sin vueltas Vuelta sin vueltas Sale, sale Mira que bonito Mira que sabor Y carnalito José Pérez Que se ha llegado del gabacho Míralo Y vamos a ponernos los pinches zapatos Cabrón Mira que sabroso Mira que sabroso Ven que te quiero solo para mí Ven amor Necesito tu calor Ven amor Solicito tu perdón Ven amor Necesito tu calor Ven amor Solicito tu perdón Ven que te quiero solo para mí Que no puedes seguir sin tus besos Ven que te quiero solo para mí Mira que bonito Mira por los pasitos prohibidos Por los pasitos sabrosos Está matando la ansiedad Por la necesidad Báilale bonito Dominguito Herenas Esta es la nueva orquesta Y te quiero solo para mí Porque así soy de tóxico Ándale flaquita Patitas de fideo Ven que te quiero solo para mí Ven que te quiero solo para mí Nada se pongan celosa mi gordita Para mi gordita Sus piernitas de jamón serrano Ven que te quiero solo para mí Ven que te quiero solo para mí Mira que sabor Este es lo nuevo de lo nuevo de las cumbias Tema limpiecito con el Venezuela Y el Conde Vuelta y vueltas 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 Sale 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 Apoyo total Movimiento Solidario Mando un saludo para mi canalita Martín Y esa fue también de Gringolandio Vamos a bailar sabroso Tere Bonito y sabroso Buen amor, necesito tu calor Buen amor, solicito tu perdón Buen amor, necesito tu calor Buen amor, solicito tu perdón Venga un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Venga un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Que está matando la ansiedad Tengo la necesidad de mi cuerpo Que está matando la ansiedad Tengo la necesidad de mi cuerpo Una cumbia con su amor Un beso por favor Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me dejo solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me dejo solo para ti Ven que te quiero solo para mí Bonito y sabroso tenés Bueno pues uno de los temas trabajados ya Pues ya hace unos mesesitos atrás Resolvete disco móvil Venezuela, la música de los nuevos orquesta Te quiero solo para mí Yo no quiero agua si la peda comienza Yo no quiero agua si la peda comienza Yo no quiero agua si la peda comienza Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net